de la semana. Historias del más allá. Y tenemos otra llamada de Torreón, Coahuila, ¿Te parece? Torreón. Torreón, Coahuila, Alfredo de Jesús, amigo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, eh, bienvenido a historias del más allá. Tú, ¿Por dónde escuchas el programa, mi querido Alfredo? Bueno, lo que pasa es que. Sí. Yo trabajo en un colegio, en una escuela. En una escuela, ok. Trabajo veinticuatro horas. Ok, sí. Entonces, aquí en la escuela, hay albercas, pues, hay guima y todo, ¿Verdad? Entonces, cuando yo entré, yo apenas tengo aquí tres meses que entré. Muy bien. Entonces, cuando yo entré, la primera vez, o sea, yo entré, o sea, en la mañana. Sí. Hice todo lo que tenía que hacer, entonces ya en la noche, o sea, tenía como, como vibraciones que, que presenté ahí, ¿No? Sí. Entonces, ya le entregué, el día siguiente le entregué yo a mi compañero. Uh-huh. Y, pues, no, a mí no me hicieron nada. Entonces, cuando yo me presenté al siguiente día de vuelta. Sí. Pues, normal, hice mi trabajo. Entonces, ya en la noche, y eso como a las doce en adelante, escuchaba yo llorar una niña. Entonces, dije, no, pues, a mejor era un gato, pues, ya es que los gatos lloran igual como las niñas, ¿Verdad? Sí, me canté. Sí. No, pues, no le puse mucha atención. Uh-huh. Entonces, nosotros aquí tenemos un perro pitbull. Ah. Y labraba mucho, labraba mucho para acá, para la cancha de básquetbol. Sí. Entonces, pues, yo fui a asomarme, a ver, a ver a quién les labraba, ¿Verdad? Pues, un papero, oja. Pues, de repente, oí de nuevo que lloraban, que decía la niña mamá, mamá, le hablaba a su mamá. Entonces, no, se me hizo la piel chinita. O sea, me paré, y ya no podía ni caminar, sentí los pies, pero bien pesados. Bien pesados vos te lo sentí. ¿Verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, ya cuando llegaran como las tres, fui a dar un rondín allá para la secundaria, porque aquí la escuela está muy grande. Grandísimo el predio, ¿Verdad? Sí, está muy grande. Ajá. Fui a dar un rondín allá a la secundaria. A la secu, ok. Pues, miré un bulto que flotaba por las escaleras. Uff. Lo miré que flotaba por las escaleras. Sí, sí. No, pues, o sea, no llevaba ni qué hacer, ni quedarme aquí en el colegio, o irme para la casa, porque yo tenía mucho miedo. Sí. Tenía, pero mucho miedo. Ajá. Ya quería que hasta amaneciera. Sí. ¿Verdad? Entonces, el día siguiente le comento yo aquí a los patrones. Sí. A los, sí, a los patrones licenciados. Ajá. Y me dijo, no tengas miedo, Alfredo. Aquí pasó que una niña se ahogó en alberca. Ajá. Entonces, cuando se enteró la mamá, porque la mamá estaba trabajando, se enteró la mamá, le avisaron a la mamá, y pues, dicen que la mamá se dio, o sea, se dio una pedra en la cabeza, se mató. Ahora. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno. Sí. Ah, ok. La mamá se mató, y es la que, dicen aquí los licenciados, que es la que se parece en la secundaria. Ajá. La mamá. O la niña. La mamá. Es la que se parece. Y la niña. Y la anda buscando a ella. La anda buscando. La busca, la busca, la busca, pero no la encuentra. Sí, la busca, pero no la encuentra. Así es, mi querido Alfredo. Ya van como cuatro veces. Sí. Que yo la escucho a la niña. Sí. A la mamá. Llorando. Yo una vez. Ajá. Entonces, me sigo platicando la licenciada. Ajá. Que aquí antes era baldío, ¿verdad? Sí. Y los mentados malos, ellos venían y tiraban aquí cuerpos. Entonces, el hermano del dueño del colegio. Sí. Los malos le querían quitar aquí el terreno, ¿verdad? Mmm. Porque el hermano no, no dejaba y no dejaba. Ajá. Entonces, llegaron los malos y mataron al, al hermano. Al hermano. Y lo echaron aquí al, al, al al alberca. Ajá. Y aquí a la alberca lo venían a echar. O sea, ahí, yo no he visto yo al señor, no he visto yo al señor. Ajá. Pero yo he visto un perro que ladra en la secundaria. Ajá. Pero dicen que ese perro siempre ladra, pero no saben de él, no saben, o sea, no, nomás se aparece en las noches. Bien, o sea, el perro no existe, Alfredo. No, no, el perro no existe. Ya. El perro no existe. Sí, sí. Yo el perro, bueno, yo lo ladra, el perro, pero yo no sé si sea el perro o son perros de la calle. Ah. Pero dice la licenciada. Sí. Que es un perro negro. Ajá. Porque ella sí lo, si lo ha visto o bien le han contado. Lo han visto por las cámaras. Ah, oh, ok. Ajá. Por las cámaras, lo han visto por las cámaras. Sí, sí. Y el perro este que tenemos nosotros no se le echa encima. No. No, pues es que sabe, ¿no? O sea, sabe que se está enfrentando a algo que no es natural, de algo que no es real, sino que es el fantasma de un perro. Ahora, mi querido Alfredo, ¿tú sabes la historia de ese perro? ¿Por qué se aparece? Es que me, me, aquí me comentó la licenciada. Sí. Ajá. El perro ese, ya es como les cuento, que aquí tiraban muchos cuerpos. Sí. Y el dueño de ese perro. Sí. Era, era el hermano del dueño de aquí. Muy bien. El colega. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ahora. Entonces, ese perro. Este perro lo mataron juntos porque el perro siempre lo seguía, o sea, estaba entrenado, lo entrenaron, o sea, lo entrenó él. Mmm. Ya. Y donde quiera que iba el señor. Ahí va el perro. Ahí lo llevaba en su carro, en su troca. Era su perro guardián. Sí. Y lo mataron. También ahí lo mataron. Al perro también lo mataron. Ajá. Lo echaron también a la alberca, o no sabes, Alfredo. No, al perro no. No lo pues sí. Bueno, no me dijeron. Ah, ok. No te dijeron. Ajá. Sí, amigo. Dicen que el perro anda, bueno, dice aquí la licenciada que el perro siempre anda en las noches porque lo anda buscando. También anda buscando a su amo. Sí. Y lo ando buscando el perro. Sí. O sea, yo le prometo, o sea, yo le he dicho a la licenciada que dije, no, es que, pues, me están practicando muchas cosas, por eso aquí los trabajadores no duran porque los asustan. Y prefieren mejor dejar el trabajo a que vivir esas experiencias que no son nada recomendables, ¿verdad? No, sí. Entonces ya en la noche, yo cuando salgo en la noche a dar un día. A hacer tu rondín, sí. Me entra mucho nervio, o sea, siento yo como que alguien me está espiando. Oye, Alfredo, ¿de qué te haces acompañar cuando va, cuando realizas, cuando llevas al cabo tu rondín? Lo que pasa es que aquí en el colegio es de hermanos. Sí. Es de hermanos. Es familiar. Ajá. Me ponen canciones, o sea, cristianas, cristianas, es lo que me dice la licenciada, te vamos a poner canciones cristianas, aunque tú no seas hermano, pero pues para que, o sea, no, no sientas tú nada. O sea, yo le digo, pues, en una parte está bien. Sí. En una parte está mal, porque si se me meten a robar. Ajá, lo vas a escuchar, claro. Ahora, el volumen es muy fuerte, Alfredo. El volumen de hermano, el de. El de la música cristiana. Sí, está muy fuertecilla. No, pues, hay que bajarle. Pero es un colegio. Sí. Muy grande, aquí está muy grande el colegio. Sí. Sí. Kinder, primaria. Oye, ¿cómo se llama, Alfredo? Se llama el colegio, se llama Jesús Alem. Jesús Alem. Jerusalén. Jerusalén. Y es de Instituto Colegio Jerusalén. Aquí estoy en la bocina, ¿eh? Sí. Deja la música. La música. Pues se escucha muy fuerte. Se escucha. Muy fuerte, amigo. Bueno, lo logramos escuchar, imagínate, estando allá en el instituto, en el colegio Jerusalén. Entonces, mire, yo cuando me meto a dar, bueno, porque aquí también hay iglesia de hermanos. Ándale. Entonces, cuando yo me meto, pues, ahí a descansar, prendo el aire, porque, pues, ahorita las calores, pues, están muy fuertes, ¿verdad? Mucho. Desprendo el aire, y, o sea, siempre, eso es de siempre, a partir de la una, siempre se oye una guitarra, como que se, como que se toca. Sí. Qué cosas, Alfredo, qué cosas pasan en el interior de esta escuela, y tú llevas tres meses apenas, amigo. Tres meses. Tres meses. Tres meses apenas llevo aquí en el colegio. Ha cruzado. Ajá. Ya ando hasta queriendo renunciar, porque. Lo que te iba a preguntar. Ajá. Para mí, yo le digo a la licenciada, yo le digo, para mí aquí deben de estar dos monos, no por a mejor por lo que se aparece. Ajá. Porque pues uno solo no se va a poder defender a los, a los ladrones. Claro. Si no te llega un comando de cinco personas, ya olvídate, ¿Verdad? Sí, pero, no, está aquí, está muy, porque aquí tenemos, o sea, es, o sea, es bulevar, aquí donde estoy. Sí. Ajá. Es bulevar, pero como se está bien pesado aquí. Sí. Aquí nomás ponen un pie encima aquí en el colegio. Sí. Y, o sea, empieza a devolar la vibración que siente uno que lo está espiando, que lo están viendo. Uh-huh. Sí. Vaya, mi querido Alfredo, muchas experiencias vividas en en un día, en tres meses, digamos, voy a la pausa, Alfredo, regreso contigo, amigo. Sí. Amigos, su programa, historias. Y el más. Allá. De Torreón, Coahuila, mi querido Alfredo, ¿Qué más podemos agregar a esta historia? Sí, no, pues de eso, de lo, de lo que de aquí se está apareciendo. Claro. La neta, pues sí, pues sí me da un poco de miedo. ¿Cómo de que no, mi querido amigo? Sí me da un poco de miedo por eso que se está oyendo, oyendo. Oye, Alfredo, yo te preguntaba, ¿De qué va, cómo vas equipado cuando vas a realizar un rondín? Llevas pistola, estás armado, o únicamente una linterna, un palo, no sé. Bueno, aquí mi armadura es mi chaleco antibalas. Ah, muy bien. Eh, traigo una treinta y ocho. Ahí está, mira, ya apareció. Y traigo mi lámpara chicharra. Perfecto. Y traigo un pasamontaña, para que no me conozcan. Eh, muy bien, mi querido amigo. O sea, aquí estoy dando la vida por todo, porque pues uno solo no puedo, o sea, no puedo, por la mera neta, no puedo, ¿Por qué? Porque aquí los asaltantes pueden venir hasta ya dos, tres, o hasta ya cinco. Yo, yo hacía mención de un comando de cinco personas, ¿Verdad? Sí. Entonces, pudiera caer. Bueno, aquí en el colegio. Sí. Tengo aquí las luces que están apagadas, no están prendidas. Ah, ya. Aquí las luces tengo que tenerlas apagadas porque para que no me miren dónde ando. Claro. Sí, muy bien. ¿Sí me entienden? Sí, sí, claro. Para que no me miren dónde ando, tengo las luces apagadas. Parte de la estrategia, ¿Verdad? Ándele, sí. Ah, sí. Y por eso se siente pero bien feo, pues, para andar, y ir a la alberca, se siente una vibración bien gacha, imagínese ahora con las luces apagadas. No, peor, mi querido amigo, esto se maximiza, ¿Verdad? Y obviamente, pues, el estar pensando en qué te vas a encontrar esta noche, la noche de mañana, o sea, eso va cargando, ¿Verdad? Te vas cargando, te vas cargando de energía, en muchos de los casos, energía negativa. Y esto te puede afectar, Alfredo. Sí, lo que yo le comenté. Sí. Al, al siguiente turno. Sí. Le leo, le platiqué yo eso, ¿Verdad? Muy bien. Él me dijo que como toda la gente, que uno está loco. Ah, bueno. No es de que esté loco uno, uno porque ya lo ha. Ya lo ha vivido. Ya lo ha, ya lo ha oído. Sí, señor. Él nomás me dice que la primera vez que entró, sí se oye una niña llorar, pero él pensaba que eran de las casas. No, no, no. Porque aquí en un lado hay casos de infonavit. Sí, mi amigo. Ajá. Hay casos de infonavit, pero ya desde ahí en adelante no ha oído nada. Muy bien. Entonces. No tiene la sensibilidad. Sí. Yo le comenté a la licenciada. Sí. Pues yo pedí a mi renuncia. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que me renuncia porque la margen está aquí no aguanta uno. Sí. Es cierto. Es que aquí cuando entra no le platican a uno eso. Y por eso uno se saca de onda. Claro. Pues yo le platiqué a la licenciada, ¿sabes qué? Pues yo mejor prefiero me renuncia por lo que está pasando, ¿ah? Muy bien. Y me dijo la licenciada, ¿sabes qué, Alfredo? Me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces porque pues en la noche yo no duermo, las cámaras me vigilan. Sí, mi amigo. O sea, me gusta tu trabajo, me gusta cómo le haces, te voy a pagar otro poquito más para que estés aquí. Perfecto. Y ahorita como anda la necesidad, la verdad, como anda la necesidad, por eso estoy aquí adentro. O cómo está la economía, ¿no? Sí. También que necesitamos más billetes. Sí, pues más billetes por, o sea, estamos arreglándonos nuestra vida aquí. Claro que sí. 24 horas de noche. Sí. Bien, bien, bien. Pues uno anda todo. Perfecto, mi querido Alfredo, escuchamos toda la historia, te deseamos la mejor de la suerte, sé que va, estás bien, estás bien, te va a ir bien, mi querido Alfredo, nada más es cuestión de irse acostumbrando y de irle agarrando sabor al al trabajo y te va a ir bien, mi querido amigo. Hola, le quería comentar otro. Este ya no me da tiempo, mi amigo, estoy llamando, ya ya tengo otra llamadita. Ah, si gustas mañana, Alfredo, con mucho gusto. Ah, ok, sí, está bien. Ándele, mi amigo, pase bonita noche, ¿eh? Gracias. Historias del más allá.